Esta es una de las plantas de producción que la multinacional PAPCO posee en el municipio de Huachené, departamento de Cauca. Allí en medio de maquinaria y última tecnología, trabajan 65 personas que participaron del componente incentivo a la capacitación para el empleo ICE, un programa del DPS que les brinda a los participantes una ayuda económica por 5 meses mientras dura el ciclo de formación. Fueron fundamentales porque prácticamente hicieron parte de nuestra vida, nos servía mucho para podernos transportar, para poder seguir sosteniendo a nuestra familia. Está bien, no es una cantidad gigante, pero es algo de que para no tener nada nos sirvió demasiado. Con eso pudimos seguir manteniendo a nuestra familia mientras podíamos estudiar y para podernos seguir capacitando. Gracias a la alianza por lo social establecida entre el DPS y PAPCO, los habitantes de los municipios de Huachené, Puerto Tejada y Caloto en el Cauca, han tenido la posibilidad de conseguir un empleo digno y estable por primera vez en sus vidas. Aquí nosotros nos han inculcado mucho eso, en cuanto a la responsabilidad, que tener en cuenta mucho nuestra puntualidad, todo eso, porque pues empezando que nuestra comunidad de por sí anteriormente casi no era muy, no es muy dada a ser puntual. Entonces con base a esas capacitaciones y a lo que la ingeniera, nuestros superiores nos han dado, yo considero que la gente poco a poco va aprendiendo esa puntualidad y esa responsabilidad que debemos de tener. A través de la firma de una alianza público-privada entre el DPS y PAPCO, 65 personas se han podido vincular laboralmente a este centro de producción. Entre los planes de PAPCO se encuentra seguir trabajando en conjunto con el DPS para demostrar que las alianzas público-privadas son pieza fundamental para construir un país con más equidad. Nosotros como industria privada nos sentimos realmente muy contentos de ver que sí podemos hacer este tipo de acciones con el gobierno. Y en los proyectos que tengamos en las próximas nuevas plantas y crecimientos, pues claro que contamos con el DPS en todo lo que nos puedan apoyar para llevar adelante este proceso exitosamente. El DPS les hace un llamado a los empresarios para que se vinculen a los programas del sector de la inclusión social y la reconciliación y así lograr que los colombianos menos favorecidos superen la pobreza y la pobreza extrema. Fabio Rodríguez, País Posible